Dámelo. Ves. Vos te pones para que te den. ¿Jessi? ¿Jessi? ¿Qué pasó, nami? No oigamos nada todavía. No vayas. Hija, ¿cómo se le ocurre? No le podemos mentir a las monjas. No me importa, te lo pido. No me importa, te lo pido. Es caracterizado por los frutos que ha dado. Así que todas, pero sobre todo, aquellas que cursan su último año, hagan valer el escudo que llevan en su uniforme. A ver, contame, ¿por qué terminaron? Pichi, en serio, madre. No quiero hablar de esto, por favor. Ok, 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 está bien, está bien. Pero entonces eso quiere decir que la neneita está libre. ¿Qué, le vas a entrar entonces? Sí, a mí me parece preciosa, la verdad. Y si quieres, todo el número. Ma, eso quiere decir entonces que todavía la querés, huevón. Oye, idiota, ¿verdad? Playito. A ver qué cosita más bonita. Vini, 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 vini. De ahí es Patricia y es el nuevo moncito que nos va a acompañar durante todo el año. La verdad, yo siempre quise algo más con ella, pero nunca me dio pelota. Él es Teo, el compa del que te hablé. Me he hablado mucho de vos. ¿En serio? Es que fue una bruta. No sé cómo pude confiar en él. A ver, mi hijita, vos le lastimaste su orgullo. Y recuerde que él es solamente un chiquillo. Está asustado, mamita. Mire, yo conocí a mi negro hace 30 años. Nos dejamos por un tiempo y nos volvimos a encontrar. ¿Cómo cuántos años llevamos juntos, negro? Ya son 12 añitos, mi amor. Ah, ya ves. Y han sido los mejores años de mi vida. Sí, pero... Yo no estoy dispuesta a esperarlo mucho tiempo. Aunque sea el papá. Sí. ¿Cómo estás, Mirad? ¿Cómo te haces? ¿Bien? Vieras, el antojo que me dio ayer. Le tuve que decir a mi mamá que me hiciera mango cele con crema chantilly. Ay, ya, qué rico. ¿Y no me trajo? No. ¿Por qué? ¿A sentir? Ay, cositas. Para mí que ya está dando pataditas y todo. Alba. Ey, ¿de verdad? Creo que está tratando de decirme algo. Hola, de Alba. Ay, ¿cómo estás? Ya quiero verte. Véalo, véalo. Véalo, véalo. Véalo, véalo. Véalo. ¡Véalo! Teo. Véalo, hola, pura vida. ¿Todo bien? Bien. ¿Estoy cansado? Que sí, qué cansadísimo. Ey, pero es que te voy a la casa a la última película que me recomendaste. ¿En serio? Buenísima, tenés que verla. Vela. Sí, pero no seas tan rogado. No quiero verla sola. ¿Me acompañas? Muy lindo tu cuarto. Gracias. ¿A dónde quieres ver la película? ¿En el sofá o en la cama? ¿Qué te parece la película? Me gusta, pero es... No sé, es rara. Sí, es rara, pero... hay que verla varias veces para agarrar el toque. ¿Te parece? Me encantan tus labios. ¿Qué estás haciendo? No lo necesitan. ¿Cómo? No, se me acaba de ir la regla. ¿Cómo sé yo? Te lo estoy diciendo. Casi no te conozco, o sea... Los hijos tienen más experiencia que yo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy una zorra? ¿Qué te vas a ir? ¿Qué te va a ir? ¿Qué te va a ir? ¿Qué te va a ir? Quédense quieto, playo, quédense quieto, quédense quieto, porque eche toda la madre, eche toda la madre y le ponemos un plomazo, eso es. A veces esto es lo que me merezco. Tene, ¿ya no querés comer más? Me siento mal. Ay, Jessy, venga, siéntese aquí. Toma agua. Mejor. Respira por la nariz y bota por la boca. Tranquila. ¿Tenés ganas de arranchar? Vamos, mejor vamos al baño. Que siga mejor, Teo. Gracias, doña Diana. Con gusto. Chao. Cuídense. Bye. Alba, ¿dónde está Jessy? Madre, ¿qué está haciendo aquí? ¿Dónde está Jessy? No, no vino a clases, por dicha. Alba, por favor, ocupo hablar con Jessy, en serio. Madre, no creo que te haya ganas en hablar con un mediocre. ¿Qué? Sí, se quedó corta con todo lo que te dijo, madre. Tras de mediocre, sos un imbécil, Teo, un imbécil. Sí, soy un imbécil por estar aquí. A ver, ¿qué les he dicho yo de los agititos? Estas pelotitas están más grandes que ella. Las muchachas tienen que ser finas. ¿Qué pasa? Oye, ayer vino Teo a buscarte al colegio. Madre, no aguanté y la mandé a comer mierda. ¿Qué? Sí, yo creo que se enojó mucho. ¿Por qué hiciste eso? Alba, ¿por qué te metes? Oye, perdón. Es que siempre haces lo mismo. Tener razón, yo sé. Y se me salió. Lo siento, de verdad. Pedime cualquier cosa. La profesora siempre me agarra el colegio de Indias. ¿Cuánto yo? Esa no es Jessy. Es tu Jessy, güey, ¿verdad? Ay, papá, ahí lo buscan, güey. Señor, ¿me puedes llamar a Teo, por favor? Teo, te busca. No, no es conmigo. No, no es conmigo. No, 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 no. Es casi, casi. Sí, claro. ¡Pendejo! ¡Maricón! ¡También es tu hijo! ¡Puta! ¡Pessy! ¡Ay, qué se sababa! ¡Pessy! 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 ¡Pessy, guys! ¡Pessy! 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 ¡Vamos! 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 ¡No me toques, mi amor! No me ves dónde se metió el té, ¿no? Esta vaga está buenísima, mamá. Traemos especial aquí. ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¿Qué pasa, mamá? ¡Vámonos, mamá! ¡Cállese, mamá! ¡Venga, mamá! ¿Qué pasa, mamá? Nada tiene que estar haciendo ahí, mamá. ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! Tranquilo, mamá. Estás cagando, mamá. Estás cagando. La Sierra Volcánica de Guanacaste está formada por... Con permiso. Disculpe, Jessy. Sor María quiere hablar con usted. ¿Me acompaña? Oro sí, Rincón de la Vieja, Miravalles, Tenorio y Arenal. Pasen, por favor. Buenos días. Adelante. Buenos días, don María. Siéntese. Jessy, me han dicho algunos de sus profesores que usted anda medio distraída en clase. No, no. ¿Que ha estado sintiéndose un poco malita? No, yo estoy bien. Jessy, voy a hacerle una pregunta. Es personal, pero tengo la obligación de hacérsela. ¿Está embarazada? ¿Pero cómo no se le ocurrió contarme algo tan grave? ¡Lo saben sus papás! Sí. Pero... Sor María... ¿Me van a expulsar? No. ¡Vamos!